muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de dislike estamos en la cuenta principal como sea por dejar un fuerte like suscribirte si no está activa la campana para no perderte en su vídeo de descripción todas las redes sociales tenéis discur tenéis todo vale y podéis dejar los comentarios si queréis pues cualquier cosilla cualquier sugerencia cualquier opinión lo que otros queráis vamos a darle al pvp que bueno pues es una cosa que yo os dije que está bastante guay realmente cada día ir comentando en el pvp ir hablando a ver que no vamos encontrando y demás creo que contra este no voy a enfrentar porque igual me parte un poco lo que viene siendo la cabeza voy a refrescar a ver si me toca a alguien más fácil de 15 simples lejit no simples lejit oye el refresco más más word de la historia del dislike o sea literal he hecho el refresh y pum 15 puntos regalados regaladísimos espero que hayáis tenido un día guay espero que tengáis todos mucha suerte con el tema de los exámenes y demás que no dije nada pero sé que estáis muchos de vosotros con tema de examen y todo eso a ver así que os deseo mucha suerte a ver si 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 podéis aprobar todas y tal y y nada poco a poco chavales mucha mierda y bueno que igualmente darlo todo vale intentadlo lo máximo posible y si falláis tampoco es el fin del mundo vale tendréis más oportunidades pero ya os digo darlo todo no deje la oportunidad pasar e intentad ahí a muerte a full se me ha actualizado el windows si tengo miedo porque cada vez que se actualiza el windows saltan nuevos errores nuevos bugs así que espero que realmente no haya ningún problema en el vídeo porque yo os digo siempre 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 que se actualiza el windows el windows hace sabéis y y hay bugs y mierdas varias sabes entonces bueno es lo que hay vale gg otro combate ganado a ver si hay otros y más de 15 bastante buen ardo sabes me gustaría uno de 15 si bastante buen ardo que nos pueda servir para ganar vuestro hacer complicado rango 10 tiene neza apolo sal y gabriel creéis que esa gabriel es tiene gabriel full dupes hola estáis viendo a este enfermo que tiene gabriel full dupes ha farmeado a gabriel full dupes o sea me acabo de encontrar con un nos enfrentamos ahí a ver gabriel solamente o sea cualquier esper le subas ataque defensa o vida con los dupes en plan no les sirve no aunque bueno la vida le va muy bien a gabriel no sé tío vamos a enfrentarnos a él me acaba de quedar como muy what the fuck en plan como gabriel full dupes tú nos acabamos de enfrentar a un señor con gabriel full dupes y como narices su what hola estoy me acaba de quedar loquísimo ahí como la sal y puede ser tan rápida bueno no no ha tirado nada sin plan que me moleste así que mira pues perfecto voy a meter el ataque en área para robar a este aumento de pa perfecto no te mueras por favor ostión pam metemos otro ostión ahí rotación de velocidad perfecto metemos otro ostión más aturdir bien no neza no neza no pues voy a ir a por apolo yo que sé y solamente aturdir bien ostias ostias me lo ha deleteado eh me lo ha deleteado ya que si me ha deleteado chaval ve que si me ha deleteado voy a quitarme en medio a neza ahí está neza afuera y me gustaría quitarme a por lo de en medio también es que esto pinta bastante vale lo pintas de bastante mal a ver cómo hacemos esto vamos a meter esto ahí vale disipación perfecto va a estar complicado porque además me iniciaba a ser muy lenta en comparación con el resto de personajes que tiene él porque son todos de velocidad más que nada sabes ahí estamos pam resistencia a todos esto va a ser complicado eh nos acabamos de encontrar con con el pibe que tiene a gabriel o sea que este señor ha farmeado más no sé cuánto ha farmeado este señor pero una locura ya os digo este señor ha farmeado más hay poca gente que ha farmeado más que este señor en el juego ya lo digo o sea fijaros aquí esto es que gabriel full dupes what the fuck clara ni de coña o sea combate contra clara combate igual a combate perdido la verdad este yo creo que sí que lo puedo ganar lleva what porque lleva este señor porque lleva a nubis porque lleva a nubis van a ver full dupes normal sabes pero nivel 60 ha subido a nubis al 60 tú what the fuck vamos a estunear ojo príncipe haciendo la animación ahí toma y aturdir vale metemos ostión en área pum otro ostión en área y esta partida ganadísima y si esta partida y si esta partida estompea disima la anterior nos estompearon la cara pero estas estompeamos nosotros es que madre de dios o sea un pibe que ha farmeado a gabriel full dupes full dupes gabriel gabriel o sea has tenido que farmear una de personajes has tenido que farmear una de mierda que lo flipa o sea para tener a gabriel full dupes la madre que me parió mira estas estas son las cosas por las que me gusta hacer este tipo de vídeos porque es que literal flipamos con la gente que nos encontramos en el pvp como nadie nos hemos encontrado un chaval que ha farmeado un chaval una chavala que no sé lo que es que ha farmeado a gabriel azul dupes le ha sacado todos los dupes se la ha sacado y luego le ha sacado todos los dupes es que es brutal sabes aquí creo que ninguno de los tres no ninguno ninguno vamos a esperarnos a refrescar otra vez porque no me merece la pena ninguno de los tres la verdad mañana tengo que hacer un vídeo por cierto de que pasado el día 19 si 19 es no al domingo 10 19 vieron un nuevo evento de ascensión que realmente el evento es el mismo que hubo hace semanas de ascensión para bueno pues para subir los personajes que eso está bien que eso mira justo es el evento de farmeado de gabriel o sea es que esto parece que lo hago aposta pero no esta es isis que los revive no me apetece enfrentarme a una isis la verdad estoy yo creo que sí que puedo yo diré que contra este sí que puedo vamos a tirar esto aumento de p a hola me has metido un crítico de contraataque hola un policía me has metido un crítico de contraataque hola me ha metido un crítico de contraataque y señor crítico la madre que me parió se me ha metido un señor crítico de contraataque vale muy bien juego me ha destrozado es que me ha destrozado no va a tirar ni el ataque ni tarje porque es que realmente da igual y creo que ya cae no sé puñetazo y gg chavales y 15 puntillos más para el body ahí está 15 puntillos más para el body perfecto ahí sale el tigre blanco la verdad que el tigre blanco es un personaje que revienta muchísimo y en la otra cuenta no la tengo no sé no hay tutia de que salga no sale a ver si si sale algún día en los summons o lo que sea y tengo que haceros un vídeo sobre el nuevo banner porque bueno no sé bueno veis que tengo muchas gemas preparadas y también algún que otro bueno summons verdad están tirados todos es true que el otro día tiramos la multi tengo unas cuantas gemas preparadas y tal y probablemente más que tenga y no sé si algún sumo tal la verdad que luego son los nuevos personajes estos que van a salir del 5 de 4 estrellas que los hemos comentado no sé hasta qué punto realmente o sea no sé todavía realmente si le tiraré algo o no no lo sé la verdad me tendría que pensar a ver qué qué hago o cómo lo hago porque no me termina a mí de llamar mucho o sea realmente son supports los nuevos personajes son supports bueno el de cuatro estrellas son fighter pero el 5 es un support y no me termina a mí de llamar realmente o sea es que no necesitas nada de eso o sea la verdad que con todos los personajes ya veis que aquí tengo apolo ades gabriel thor odin neza sal y unas esta es la arquera que es mona pritzker chloe blablabla sabes tengo un montón tengo a ti yo tengo a isis tengo sabes en plan no sé hasta qué punto es que en la cuenta main va mamadísimo o sea no sé hasta qué punto no necesito realmente creo ningún personaje de estos nuevos no me terminé de llamar obviamente pues un personaje que necesitaría sería clara o sea clara de los cinco estrellas es de lo del yo diría el que más necesita en esta cuenta el resto bueno gaia está muy bien pero yo te digo con clara estaría bien y no sé la verdad y de cuatro estrellas nicole sería la más rota la que falta aquí ya con esos dos la cuenta tendría todos los personajes rotos del juego pero bueno en fin espero que os haya gustado el vídeo como siempre que dejes un fuerte like te suscribas si no estás y nos vemos en el próximo vídeo adiós